La modernización de nuestro marco jurídico es una gran responsabilidad legislativa para fortalecer el andamiaje jurídico que le dé respuesta a los grandes problemas nacionales que el propio desarrollo conlleva. En nuestro país, es innegable que un nuevo perfil demográfico está construyendo escenarios que reclaman una política de población activa, sustentada en la cooperación de las instancias gubernamentales y con la participación de la sociedad civil. Se requieren de acciones de gobierno con un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto, con apego a una visión al desarrollo centrada en las capacidades humanas. Es por ello que la política poblacional requiere una profunda transformación que vaya desde garantizar el derecho a la identidad, respetando la protección de los datos de las personas, hasta fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos del cambio demográfico en el desarrollo de nuestro país. Los retos en el ámbito demográfico y poblacional para nuestro país requieren de un ordenamiento jurídico moderno, con profunda visión de protección a la persona y a sus derechos, y que asigne claramente las tareas de cada orden de gobierno que está obligado a realizar en esta materia. Los cambios demográficos de mortalidad y fecundidad de la población, así como los nuevos patrones de migración internacional, apuntan a que nuestro país, en un futuro inmediato, tendrá una nueva estructura por edad en su población. Dichos cambios se reflejan en la disminución de población infantil, en el crecimiento de población adolescente y joven, aunque a un ritmo menor, y en el aumento de la población adulta. En este escenario, la población adulta mayor mostrará las tasas más elevadas de crecimiento. Estos cambios demográficos perfilan nuevos escenarios que tendrán repercusiones sociales, culturales y económicas. En ese sentido, es imperativo impulsar un cambio en la política de población y, sobre todo, en la ley para la formulación de las políticas públicas que den respuesta a estos nuevos retos del desarrollo. También nos enfrentamos al envejecimiento como uno de los rasgos más prominentes del cambio demográfico actual. Se estima que para el año 2050, uno de cada cinco mexicanos tendrá 60 años o más. Uno de los aspectos más desafiantes es la velocidad del fenómeno, ya que mientras que en otros países les tomó un siglo o más duplicar su población adulta mayor, en nuestro país le tomará sólo 30 años. El envejecimiento obligará a los sistemas de salud a redirigir la atención a los servicios geriátricos y gerontológicos, así como a continuar ampliando la cobertura de estos servicios. Es por ello que la utilización de la información estadística y sociodemográfica con informe prospectivo es esencial para prever los efectos del envejecimiento y proporcionar elementos para la formulación de políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y más productivo. Otro gran reto que tenemos es el aumento en la fecundidad adolescente, que se ha convertido en un tema prioritario en la agenda demográfica. Compañeras y compañeros diputados, debemos reconocer que la transición demográfica ha transformado profundamente las relaciones al interior de los hogares mexicanos, provocando cambios en la división doméstica del trabajo, en los modelos de socialización, así como en la estructura y dinámica de estos. Por ello, es imprescindible que la política de población contribuya a fortalecer dichas relaciones, fortaleciendo las capacidades de las personas para formular y poner en práctica sus proyectos de vida, apoyando a los hogares en situación de pobreza y promoviendo una justa distribución de obligaciones y responsabilidades entre los hombres y mujeres. En este contexto, resulta necesario anticipar los efectos de la transición demográfica, con la finalidad de prever los cambios en la estructura y en la dinámica de los hogares, así como en la conformación de los diferentes tipos de familias, utilizando información y estadísticas sociodemográficas. Esta nueva Ley General de Población es de gran trascendencia porque busca regular de mejor manera la distribución poblacional en el territorio nacional y su movilidad, además de contemplar aspectos de gran importancia, como lo es la migración interna o internacional. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI siempre vamos a trabajar con la convicción de que estamos construyendo un mejor marco jurídico que dé mejor respuesta eficaz a los importantes retos poblacionales que enfrentamos. Es cuanto, Presidente.